Dispositivo especial en La Bañeza para recibir a las autoridades que van a venir a los premios Castilla y León. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se han colocado diferentes agentes de la policía para indicar a todos los visitantes por donde pueden acceder. Y como veis en las excéntricas calles de La Bañeza ya se ha indicado donde está el teatro. Con diferentes carteles provisionales colocados en vallas de obra en los accesos principales a la ciudad y a las calles, aunque también informaban los agentes desplegados. Y como veis mucha gente en la Plaza Mayor de La Bañeza y en la calle del Teatro. En esta lluviosa mañana de viernes. Ya se habían establecido ayer señales restrictivas de aparcamiento en diferentes calles de la ciudad y hoy se procedió al corte de las mismas. Bueno, pues estamos en la Plaza Mayor de La Bañeza. Como podéis ver, gran despliegue. De hecho, los vehículos de la Guardia Civil aparcados ocupaban toda nuestra céntrica plaza. Pues nos encontramos en la Plaza Mayor de La Bañeza donde, como podéis ver, hoy ha habido un gran despliegue policial que ha sorprendido a la ciudadanía. Tal y como podéis ver a mis espaldas. El motivo, la entrega de los premios Castilla y León 2021. Tal y como informamos esta semana en el periódico La Bañeza Hoy en la última página de Cultura que donde indicábamos ya incluso quienes eran los premiados. Que llegaron a la ciudad en diferentes coches oficiales, así como las autoridades que asistieron a este evento. Desde primera hora de la mañana, fuerte dispositivo policial para la entrada de la ciudad y para indicar a los premiados y a las autoridades donde se encontraba el teatro. Policía local informó ayer del cierre de algunas de las principales calles de La Bañeza. Noticia que publicamos en nuestro blog y nuestro grupo de Facebook. Informando a todos los conductores que hoy iba a estar cerrado. Al tráfico y el aparcamiento, estas zonas de La Bañeza. Desde la Plaza Mayor de la ciudad, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.